¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Sí, vamos a escuchar un poquito, venimos escuchándolos. La semana pasada tuvimos un Zoom con 7 u 8 propietarios mediante Zoom. Ellos hicieron una presentación mediante la aplicación, esta plataforma Change.org, que nuclearon alrededor de 5.200 propietarios no residentes. Los escuchamos, ellos plantean que en algunas situaciones el término de hasta 72 horas no alcanza. Quieren un protocolo de libre circulación y sabemos que hoy por hoy hay una normativa nacional en donde se prohíbe la circulación entre diferentes jurisdicciones y es lo que estamos haciendo respetar. Sabemos que el derecho a la propiedad es un derecho constitucional, pero el derecho a la salud también. Hoy estamos enmarcados en el ámbito nacional y provincial. Sabemos que todo protocolo que se vaya a flexibilizar o toda actividad que se vaya a flexibilizar necesitamos una aprobación previa por parte del gobierno provincial y estamos en camino a poder solucionarlo. Nuestro intendente siempre ha demostrado mucha predisposición para ir resolviendo a cada uno de los intereses que se van planteando en la comunidad del Partido de la Costa y en este caso a la comunidad que, aunque no resida en el Partido de la Costa, tiene su corazón en el Partido de la Costa porque ha elegido como lugar de destino turístico o para tener su segunda vivienda acá en el Partido de la Costa. Así que estamos trabajando sobre eso. Nuestro intendente se ha reunido con otros intendentes de municipios turísticos mediante Zoom la semana pasada también y se está trabajando, pero hasta el 20 de septiembre, que es la normativa que hay nacional, tenemos que ir permitiendo de manera organizada y de carácter excepcional lo que venimos haciendo. Ahora, Jiménez, ¿se está pensando en un protocolo tal vez que sea similar para todos los municipios de la franja costera en cuanto a la situación de los propietarios no residentes? Sí, tal cual. Tenemos que hacer algo en consonancia con otros municipios y creo que también la línea de ese protocolo la va a diagramar la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer o antes de ayer, creo que fue el municipio de Montermoso dio a conocer un protocolo donde se establecen algunas excepciones, que es un registro de aquellos que necesitan viajar a ese municipio mediante la Secretaría de Turismo. Es medianamente lo que venimos haciendo nosotros mediante esta línea de WhatsApp, prestando la oreja, como quien dice, a los propietarios no residentes.